... Estamos aquí en la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales y tengo el gran placer de estar con el señor Luis Lucatero, que es Jefe de la Delegación de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Max. Quería empezar preguntándole cuáles son los aspectos más relevantes de la Conferencia para México. En realidad el aspecto más relevante de la Conferencia es el diálogo. Hemos encontrado que esta conferencia es una plataforma para encontrar las diferentes ideas que están motivando a los diferentes miembros del ecosistema internacional en las telecomunicaciones. Estamos observando que hay una serie de patrones regulatorios que están naciendo alrededor del mundo. Algunas preocupaciones de diferentes partes del planeta, que México comparte o no, pero vemos que la parte más importante que hemos observado es que esta conferencia ha dado lugar a un diálogo sin precedente entre regiones como América Latina, África, América Latina, Oriente Medio y estamos encontrando una cantidad de puntos convergentes entre partes del mundo que no pensábamos que compartían tantos intereses con nosotros. Es valiosísimo saber que nuestros amigos de Kenia, de Tanzania, Sudáfrica, Oriente Medio, están perfectamente alineados en algunos de los conceptos que tenemos y de las preocupaciones más fuertes que concierne esta conferencia. ¿Y cuáles son los mayores retos en la región en este momento? Yo pienso que el reto más importante que tenemos en la región es que la conectividad urbana y la conectividad suburbana o rural están en un estado de desequilibrio bastante fuerte. Tenemos también que, inclusive dentro de las zonas urbanas de América Latina y de México, hay zonas en las que la conectividad de datos es extremadamente importante y otras en las que la conectividad se limita a la voz. Podemos ver que hay una fractura en los usos de la conectividad y esa fractura es no nada más geográfica sino social y tenemos que repararla. Esperamos que en los años que vienen, más o menos el 93, 94, 95% de la población de México tenga un smartphone. Lo que vamos a ver es que la conectividad se va a convertir en el motor de la economía del país. Y me gustaría saber, ¿cuáles son los resultados que se espera que salgan de esta conferencia? Yo pienso que uno de los resultados más importantes que esperamos es que la conferencia no dé lugar a una sobre regulación. Pensamos que la conferencia debe tener como objetivo inducir la certidumbre jurídica, evitar inducir la litigiosidad predatoria, tratar de contener la regulación que funciona de una manera extremadamente eficiente y reparar de la manera adecuada lo que necesita repararse, pero no más allá. Creo que la conferencia va a ser un éxito si logramos contener el reglamento a un ámbito que es manejable y que dé certidumbre jurídica para todos. ¿Y cómo ve el futuro de las telecomunicaciones en México y en la región? Bueno, creo que el futuro de las telecomunicaciones, tanto en México como en la región, es extremadamente prometedor. Tenemos indicios extremadamente fuertes que apuntan hacia una convergencia de la erosión de precios de la microelectrónica, lo cual ayuda a que los ciudadanos se puedan conectar de una manera más barata. Estamos viendo que las redes están siendo cada vez más eficientes, la eficiencia espectral de las redes está avanzando. Estamos viendo un ímpetu en el consumo de aplicaciones y de servicios que está dando lugar a unas expectativas extremadamente importantes en lo que puede ser el futuro de las telecomunicaciones. Puedo decir que no nada más México y la región de Latinoamérica, sino todos los países que tienen la etiqueta de países en vías de desarrollo, pueden tener una esperanza muy fuerte de que la conectividad se va a convertir en uno de los motores más fuertes del combate hacia la pobreza, hacia la criminalidad y sobre todo la generación de cohesión social nacional e internacional. Desde ese punto de vista, creo que la conferencia va en buen camino, que las telecomunicaciones van en buen camino y que el futuro solo puede ser brillante en las telecomunicaciones. Luis Bocatero, muchísimas gracias por su contribución hoy. Muchas gracias a ustedes, Max. Gracias. 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 Gracias.